Orando con la Palabra De un Espíritu Santo llenar los corazones de todos nosotros, de tu presencia. Como dice la carta a los romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y te pedimos que envíes el Espíritu Santo a nuestra diócesis del banco, a todos los sacerdotes, a todos los religiosos, religiosas, a los seminaristas, a los servidores, a todas las personas, a gente de evangelización, a todos aquellos que han pedido oración, a los que están enfermos, a los que están en la clínica, en los hospitales, en la cárcel, por justa o injusta causa. Danos el Espíritu Santo. Te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén. Continuamos meditando el Evangelio de San Lucas. Llegamos al capítulo 7. Y dice la Palabra que cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Cafarnaúm es importante porque Cafarnaúm es el lugar donde Jesús se fue a vivir. Abandonó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaúm. Por qué Cafarnaúm es, geográficamente, está bien ubicado. Y en ese lugar convergen varias rutas. Y comercialmente es muy importante, mucho más importante que Nazaret. Nazaret quedaba muy lejos. Esa es la razón por la que Jesús se fue a vivir a Cafarnaúm. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 13. Salió de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Sabulón y Neftalí. ¿Se da cuenta? Así que, cuando está diciendo que Jesús estaba en Cafarnaúm, está hablando de un lugar importante, donde hay muchas personas. Y en este lugar hay un centurión. Hay una sinagoga y precisamente, si habla de un centurión, quiere decir que está encargado de una centuria de soldados romanos. Y este hombre, que no es creyente, porque es pagano, no es creyente en el Dios de Israel. Recuerden ustedes que este centurión es romano. Y por ser romano, es politeísta, fetichista, es supersticioso. Sin embargo, encontramos que este hombre tenía un familiar enfermo, a punto de morir. Es decir, un criado a quien estimaba mucho. Recuerden ustedes que la enfermedad, la soledad, el sufrimiento, el dolor, la pobreza y la muerte, son situaciones límites que muchas veces nos confrontan en nuestra vida y nos preguntan acerca del sentido que nosotros tenemos de ella y qué esperamos de la vida. Y sobre todo, cuando toca una de estas situaciones a un ser querido, nos deja sin piso. Y nosotros no sabemos qué hacer, pero el Evangelio nos está diciendo que lo que hizo el pagano, este centurión, es lo que tenemos que hacer nosotros, creyentes. Y se acercó precisamente a unos ancianos para hablar con Jesús. Primero que este hombre escucha hablar de Jesús. Eso es importante. Recuerden ustedes que la fe nace, el escucha de la palabra, lo hemos repetido muchas veces. Y sobre todo porque lo hemos aprendido de San Pablo, en la Carta a los Romanos. Este centurión escuchó hablar de Jesús. Y la fe nace de la escucha de la palabra. Dice la Carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17. La fe nace de la predicación y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Para que lo tengamos en cuenta que mucha gente dice, quiero tener fe. Bueno, si quieres tener fe, medita todos los días la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios se encontrará la respuesta. No busques un brujo, no busques un hechicero, no busques un adivino. No busques nada de eso. Busca a la palabra de Jesucristo y reza el rosario. Y entonces encontramos nosotros que este hombre nos está presentando como un proceso. Y él envió a unas personas que fueran donde Jesús a rogarle que viniera a curar a su criado. Es importante que nosotros tengamos presente que estas personas que fueron donde Jesús representan precisamente a los santos que conviven con nosotros y que oran por nosotros y que viven una vida de oración y de eucaristía y de meditación de la palabra. Y ellos se presentaron donde Jesús y le rogaban encarecidamente diciendo, mira, merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Cristo nuestro Señor no es una persona que vive discutiendo por religiones ni tampoco imponiéndose sobre los demás. Él hace el bien, como la madre Teresa de Calcuta, que ella guiada por el Evangelio hacía el bien a todo el mundo. Y eso es nuestra fe. Porque nosotros hacemos el bien a todas las personas, a todas las personas, sin entrar en discusiones políticas ni religiosas. Hacemos el bien porque el bien no se puede detener. Y Jesús, entonces, ¿qué hace? Se pone en camino con ellos. Se pone en camino después de escucharlos. Como nosotros, en la palabra de Dios, también escuchamos que Abraham escuchó a Dios y se puso en camino. La Virgen María, después que escucha al Señor, se pone en camino hacia donde está su prima Santa Isabel. Y Cristo se pone en camino. Y ponerse en camino significa precisamente dejarse guiar por Dios. Cuando llegó cerca de donde estaba el hombre pagano, que no creía, le mandó a decir, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Di de palabra y mi criado quedará sano. Increíble que este hombre pagano tenga mucha fe en Jesús. Cuando un romano, en la época de Jesús, no era creyente en el Dios de Israel. Y le empieza a explicar a Jesús a través de un ejemplo. Y dice, pues yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. A mi criado hace esto y lo hace. Es un símil, es una metáfora. Es una comparación que utiliza este hombre para decirle que él cree profundamente en la palabra de Jesús, nuestro Señor. Como también Pedro, cuando le dijo en Lucas 5.5, ya lo hemos meditado. Hemos pasado toda la noche trabajando, Señor. Toda la noche. Pero por tu palabra echaré las redes. Eso significa confianza en el Señor. Como nosotros también tenemos que confiar en la palabra de Cristo. Como nosotros tenemos que dar ese salto de nuestra mundanidad. De nuestra vida tan terrena muchas veces sin oración. Y esto nos lleva precisamente como este hombre a escuchar la palabra y poder salir a buscar a Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo, al oír esto, se admiró de Él. Y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Que hoy también nosotros tengamos ese coraje y esa valentía de salir al Santísimo. A buscar al Señor y adorarlo. De escuchar su palabra. De entrar en intimidad con Él. De confiar plenamente en su amor. Y de entregarle todas nuestras angustias y nuestros miedos. Y especialmente a todos nuestros familiares enfermos. Como lo hizo este pagano con esa fe absoluta en el amor de Jesucristo. Amén. Orando con la palabra.